Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con chip y el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña ¡Hala, un castillo! ¡Un castillo! ¿Es un castillo premóvil? Sí, sí, aquí es Aquí es Vale, a ver, un castillo, Sara Tío de poja es Vale, vamos a ver, a ver cómo hacemos, tío Pues mal ¿Una tía sabe cómo hacerlo y todo? No, 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 que todavía no lo sé Yo tampoco Yo sí Bueno, pues... No, ya está la morsa, ¿sabes? Que ya sabe hacerlo todo ¡Eje, ya sabe hacerlo todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué retraso? ¡Yo prometo a todos! Ay, hay que poner las banderas estas, ¿cómo se llaman, tío? Eh... Banderillas Eh... Banderillas Banderillas Ah, ya está, estandarte Vale, vale No, no, no Yo tengo una idea mejor Ah, toma ya Sí, yo también más mejor y más... Y más guay y más chachipiruli Y más guay todo, siempre Qué chungo de verdad, tío De verdad Seguro que me vas a copiar, pero bueno, vale ¿Y yo no? No, no, mi abuela No lo podemos copiar Bueno, sí, tenemos una ventanita para ver qué está haciendo el otro Pero... ¿Correcto? Pues corre, vete a verlo Venga, venga, corre Estaba pesado en ello Corre, Lu Estaba pesado en ello Voy a hacer un castillo élfico, tío O sea, élfico no Eh... De gnomos Así, súper pequeñito, ¿vale? Con lévolas y todo Súper pequeñito, vale Que lo va a hacer de los Playmobil De los gnomos, claro, tío Sí, sí, aquí En plan tamaño, eh Claro, claro, tío Para que entre... Para que tú no puedas entrar, Macundra Pues yo voy a hacer uno que no lo puedes ver Porque es estrecho Así que no lo puedes ver por medio ¡Oh, qué gracioso! Sí, aplauso de fotos No lo he entendido ¿Me lo explicas? No Vale Está haciendo tutorial ¿Un tutorial? De explicación ¡Coño! A ver Vale Esto Aquí, fuera, fuera, fuera Vale, vale Yo creo que me va a salir Vale, vale, vale A mí más, a mí más Yo no sé A mí más y mejor Más gordo ¿También va? Tremendo Tres minutos, vale Voy a hacer el frontal del castillo, ¿vale? ¿Por qué? Ostras, yo me da yo igual, tío Lo va a hacer en dos dimensiones, Sara Sí, sí, sí Yo estoy de acuerdo con Sara Que truño, chaval ¿Por qué? ¿Por qué, hombre? Me sale Porque, tío, no me da tiempo Macumper Sí, te da tiempo Difícil, tío Es difícil Imposible Imposible Vale, a ver Yo tengo una idea Chunga en la cabeza Bueno, pero La puedes llevar a cabo Todavía quedan dos minutos Sí, 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 es verdad Todavía, ¿sabes? Como en plan Aún tienes tiempo, ¿sabes? Sois unos chungos, tío Sí Yo sé que me lo decís con cariño Pero es que me estáis llevando a la mierda ¿Por qué? Porque no me apoyáis en nada, tío ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sara, tú puedes, Sara Venga, come on, Sara Eh, Sara, wey Sois muy tontos, eh Yo no sé cómo soporto, de verdad Oye, es que dan dos minutos Deja hacer el pinga Eh, pues me la va a poner un aldeano Con una falda, tío ¿Por qué no hay aldeanas en Minecraft? ¿Moyan, pa' cuándo? Es verdad, esto es ¿Moyan? ¿Poyan? ¿Moyan, tío? ¿Eso era tu empresa de no sé qué juego? ¿Poyan? Sí, dito Poyan Mi empresa de desarrollo de videojuegos era Poyan Ah, vale, muy bien ¿No te imaginas? Oye, quiero jugar Poyan Poyan te contrata para sus servicios Que chungos sois, de verdad Os voy a poner escaleras por dentro y todo Fíjate qué cosas Oye, pues el mío, el mío, el mío Oye, ¿cuánto queda? Un minuto Un minuto Ah, sobra, va sobra Aleano Sí, sí, vamos Estamos Estamos, vamos Que lo partimos Que lo estamos dando, lo estamos regalando A ver Este no Fuera No, tío, no La he cagado aquí No, no, no No, no me da tiempo ni de Blastoise Yo tampoco Me he pasado de motivación Como siempre Yo me estoy inventando, tío, ya está Yo más Con nada Inventátelo bien Es lo que hay que hacer, tío Es que si no, ¿cómo lo haces? Claro, tío Claro Aquí es el tiempo polar Así No me da tiempo No me da tiempo Si a tiempo, si a tiempo Piensa en positivo Nunca negatice Vale, no está mal No está mal Ah, la puerta, tío La puerta The door The door is there Eh, esto a puerta Sí, rollo guay No hay una mierda esto Madre mía, chaval Pues ahí mi castillo me está volando, eh Tú que tienes suerte Tú tienes suerte, no te las curras ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién ha dicho eso? Pero si mi castillo está fruto a Biden, tío No ha dicho eso Ha dicho más putra eso Bueno, polémica Ojo Ojo, nieve Que no ha dicho eso No hay polémica Eh, no me da tiempo No, 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 no ¡Ole! No A ver qué tal Mi castillo está guapo, eh ¿Y esto? ¡Wow! ¿Y este? Oye, pues es el trono del rey Pues super pu Sí, claro Super pu Oye, pues Oye, maku, ¿no veas, no? La puesta está foso y todo Está muy bien, maku Oye, no me da tiempo a nada Te voy a dar un good, maku Yo le voy a dar un rey Yo trago un, tío Fíjate, hasta con su Hasta con su desagüe y todo, ¿sabes? ¿No ve el lu? Ay, el lu, ¿y el castillo? El castillo no me ha dado tiempo Pues he puesto un ciluero Te voy a dar un good por el ciluero Te voy a dar un ok porque te quiero Oye, pero la puerta está guapa, tío Sí, sí Pero el mío, chaval Oye, no veas tu castillo Qué guapo, ¿no? Lo vi de guapo Bueno, está bien Te voy a dar un good también a ti Te voy a dar un good El mío está guay, tío Está curado Oye, esto también está bien, eh Oye, esto está chulo Pero esto es un castillo sin peso, tío Pero no, le voy a poner un good Porque fíjate el tío Mira, pero mira el suelo ¿Cómo ha podido construir todo esto de piedra? Mira, mira, mira ¿Qué es esto? El frente es este Ah, pues mira, está guay, Sara Está guapo, tío Es al revés, look, del otro lado Mira lo que chulo Eh, aquí hay una chica dentro Oye, por entrada y todo, tío Claro ¡Toma! Toma, oye ¿Y por qué yo me quedo quinto? Por el chipote, ¿verdad? Claro Un coche de policía Un coche de policía De policía De policía La policía me está estacionando De policía me está estacionando Si son los del SWAT Son negros Ah, podemos hacer una grillera, tío ¿Una grillera? ¿Eso qué era? Grillera, grillera Ah, entiendo ¿Qué grillera? La grillera Aquí le llaman grillera A los coches estos que llevan Así Las furgonetas Ah, vale ¿Los furgonetas de policía? Sí Sí Pues aquí le llaman grilleras Así, coloquialmente, you know Te llevan la grillera, papa Yo no sé hacer un coche de policía, eh Me estoy dando cuenta ahora mismo Yo tampoco Me estoy dando cuenta ahora mismo Que no tengo ni muñetería De comer un coche de policía O sea No, siempre hay que poner las luces en el techo Claro Claro Y lo demás te lo imaginas Te lo imaginas y ya está Es super chungo, eh Parece una furgoneta lo mío Y esto iba para coche, ¿sabes? Esto iba para coche Y se ha quedado en una fruta mierda En una grillera de esas ¿En una grillera se ha quedado? No, ni siquiera Yo estoy haciendo las ruedas todavía Las ruedas todavía Yo voy a poner un cubo Pero yo, las ruedas son dos cubos, ¿sabes? Es que tú te estás gustando mucho, me parece Sí, sí, no quiero decirlo Yo es que me gusta hacer otros pros Tú eres mucho de eso Sí A ver Madre mía, qué mierda coche, tío No diga eso Oye, por mí, su presión salta No diga eso que se le queda Que se le queda ahí la mierda coche Mira, mira Ay, como gane Ay, el parachoques es importante, tío Porque los policías aquí van como locos Bueno, es un camión de policía, ¿vale? Vale No sé si existe, pero Está bien pensado No sé si existe, pero me lo he inventado No, sí, claro Claro que existe un camión El camión de policía Es que más fácil hacer un camión, ¿eh? A ver Azul Y rojo Sí, bueno, no está mal El camión de policía de Sara Solo para ti Eso es exclusivo de aquí, ¿eh? De mi city ¿El qué? ¿Un cambio de policía? No, aquí también hay cambio de policía La policía canina Ah, sí ¿Qué dice? ¿Por qué van a detener a los perros? ¿O cómo van? No, no, no O sea ¿Cómo van los perros? Hay coches que te vienen con los perros estos que están amaestrados, ¿sabes? Ah ¿Y los llevan en camiones? Sí, sí, sí ¿Qué pros? Bueno, pero no, camiones en plan De, yo qué sé De mercancía Yo creo que me he crecido demasiado Yo también Yo creo que también Porque Porque esto no me da tiempo a mí A cerrarlo Ni queriendo Pero entonces Es otra que ha hecho un camión también este No, no, no Yo he intentado hacer un coche Pero Ha hecho el de la Policía canina también Ahorita poco me da tiempo, tío Vaya tela Vamos a ver Ah Bueno, todavía queda Todavía queda algo de tiempo aquí Sí, queda un minuto, tío No queda tiempo Vamos, vamos, vamos Minuto da Mucho, ¿eh? Sí, sí Vamos, un montón Muchísimo Por favor Vaya tela, tío, el coche Mira, lo voy a apuntar aquí Voy a poner aquí GTA Y ya está ¿GTA? Sí, mira El GTA, señores O GTA O GTA O GTA O GTA Y si le pongo esta así Ah, mola, mola Dios mío, es una mierda pinchar un palo Pero bueno Es que no es fácil hacer un coche de policía No, no, no Bueno, ya de por sí No es fácil hacer un coche Ya, de por sí Policía Correcto, eso Tiene razón, loser Bueno, el mío No veis Esto no es un coche de policía Amarillo Esto es una fiambrera o algo Superfum No sé Esto es un coche francés, por lo visto ¿Esto qué es? Eh, pues sí, tío Bueno, está gracioso Le voy a poner un ok También ha hecho un camión como yo Está gracioso, superfum No veis No veis tu coche, ¿no? Es de la cuenta Pero míralo por adelante Ahí está en la parte de adelante Ahí está en la parte de adelante No, es la parte de adelante Está bien, me gusta ¿Pero qué le has puesto? ¿Pinchas para los zombies? No, eso es la regla Que lleva los coches El coche de adelante Me acuerda protagonizando Tres y cuatro Hola, qué guapo ¿Era, está guapo? Oye, con soldados y todo Pues, tío, sí Está bastante bien Lo que pasa es que Las luces que son Pero, ¿cómo entro? ¿Cómo sale? Por la puerta negra, ¿no la ves? Por la puerta negra, tío ¿Verdad? Mira Un cubocoche, tío Coño, otra fiambrera Es un droide, policía Una casa de zapatos Una pokéball police, tío Sí, sí ¡Pero mío, chaval! Tú yo creo que es una nave espacial, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Por dónde se entra el coche? ¿Por las escaleras? Es un cazas y las alas Yo veo a todos los policías Cuando se le baja Para no montarse aquí A ver, el Lu ¿Esto qué es, Lu? ¿Esto qué es, Lu? ¿GTA? ¿Esto qué es, Lu? Para dar el pego, ¿sabes? Para dar el pego un poco Oye, Lu, porque te quiero mucho Te pongo un pug, ¿eh? Yo te voy a dar un poquito Porque te quiero Yo te doy super pug ¡Toma ya, chaval! Es que Y quedo séptimo, ¿sabes? Oye, pues te va a ganar Oye, Macumper, por un punto, ¿eh? Ostras, casi gana Por un punto, Macumper, tío Lo siento Ya te digo Qué barbaridad